Oh, tu vida, Señora, comienza, que eres nuestro amado. Canto el ciclo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. Canto el ciclo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. Que alegrías te nace nuestra tierra, recibirte el abrazo y comunión. Y dejar que tu fuego nos encienda en la guerra del amor en corazón. Y dejar que tu fuego nos encienda en la guerra del amor en corazón. Oh, tu vida, Señora, comienza, que eres nuestro amado. Canto el ciclo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. Canto el ciclo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!